Vamos a hablar con alguien que está recorriendo Tigre y que va como precandidato titular a consejero escolar, Sergio Marino. Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buen día Esther, ¿cómo andas? Todo bien, gracias a Dios. Acá trabajando un poquito en la campaña. Supongo que estás recorriendo como haces siempre, ¿no? Porque uno dice están recorriendo, pero en realidad yo sé que sos una persona que camina mucho, que escucha mucho a los vecinos. Y en especial queremos charlar con vos porque a veces no le damos importancia a algunas candidaturas, porque nos tapan las otras, ¿no? Las más importantes, digamos, la de candidato a intendente, a gobernador. Pero ser consejero escolar también es muy importante. Y nosotros que le decimos a la gente que se fijen en el detalle. Contarles un poquito a nuestros oyentes cuál es el trabajo de un consejero escolar. Mira, es verdad lo que decís, hay otras candidaturas que son más vistas. Pero bueno, el consejero escolar en los últimos 20 años te diría que ha cambiado mucho. Porque aparte de estar presente en la actividad del colegio, tiene que estar presente no solamente en la educación, sino en el mantenimiento del edificio. En que los chicos tengan y puedan llevar su plato de comida una o dos veces por día en la escuela. El intercambio que hay y la relación que hay con los gremios para que puedan trabajar y los docentes se puedan capacitar, ha variado mucho. Y como decimos siempre, una silla en un colegio no es para sentarse, sino es una silla para que los chicos puedan pensar. Y la única forma que puedan pensar que esos chicos tengan resuelto su vida social, es decir, que tengan sus comidas, sus cuatro comidas al día, diaria, como corresponde. Que estén abrigados, que cuando estén en el ámbito escolar tengan una escuela donde esté como parte de mantenimiento al día. Que tengan un lugar donde realmente ir a estudiar y expresarse. Sí, claro. Sergio, qué difícil esto, ¿no? Porque es cierto que hoy ya no piensa uno solo en, como decías, en los contenidos, sino que hay un acompañamiento social increíble. Y esto también que decías de lo estructural. Uno ve escuelas, incluso ahora, ¿no? Cuando van los periodistas a ver cómo votan los candidatos que se están cayendo a pedazos en algunos lugares. Sí, mirá, nosotros tenemos acá en Tigre un grave problema de infraestructura, ¿no? Hace más de tres años, el actual intendente y el anterior, que son prácticamente lo mismo, han puesto el gasto que les gira la provincia, que empezó en la época que estaba Vidal como gobernadora, han puesto la plata esa en plazo fijo. En lugar de reparar una escuela, pusieron la plata en plazo fijo. Y lo que nunca dieron a conocer el rendimiento, ese plazo fijo, cuál era, y dónde estaba y en dónde lo utilizaban. Ese es un tema. Y el tema del falta de mantenimiento, de esas escuelas, lo ves cuando vas al baño y no tienen puerto. Cuando los chicos tienen que comer, la cocina está sin gas. O la parte sanitaria no está porque no les llegó la lavandina, el detergente para usarla. O no tienen el agua para que los baños funcionen o porque los chicos puedan tomar agua. En Tigre fue tremendo. Y nos parece que recién ahora se acordaron y mandaron a licitar reparación de escuelas, donde las escuelas están totalmente destruidas, muchas de esas. Por eso el tema de infraestructura, un chico tiene que estar incómodo de estudiar. Sí, claro. ¿Ale? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cuáles son los ejes de la campaña que se están dando en Tigre? ¿Privalece lo que estás mencionando, el tema educativo o el tema de seguridad, el tema de inflación? ¿Qué es lo que está en la mente de los vecinos? Mirá, los vecinos te reclaman. Tigre es un distrito muy grande y en los distintos barrios que recorremos es básicamente lo mismo. Es mayor seguridad, mejor educación, más salud. Y sobre todo infraestructura en los barrios. Porque hay barrios que no pasa la recolección de basura como tendría que pasar. Hay barrios donde te cobran en ABL y no limpian ni barren y la iluminación es mala. Puedo tener un tema de salud que realmente no hay guardia pediátrica en los centros de salud, que son mínimos. Para los chicos te ponen una guardia pediátrica de 8 a 10 de la mañana y después ya no hay más. Falta de guardia. Y falta, sobre todo, es de orientación hacia los recursos que se tienen. Porque Tigre es un municipio de uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Creo que está entre los cinco que más recaudan impuestos. Pese a todo lo que te vengo diciendo, es uno de los que más recaudan. Entonces, en lugar de prever que en una salita de primeros auxilios tenga guardia, hacen una plaza, donde una plaza sí que es importante, o un anfiteatro que es importante, pero primero tienen que dar prioridad. No le dan prioridad a las cosas, como es el sistema de salud, tener médicos. No tenemos médicos, no tenemos un bienestar para la gente que se va a atender. Tenemos un hospital provincial que es un desastre. Y te vuelvo a repetir, las salitas están mal atendidas. Y le dan prioridad a lo mejor para hacer un anfiteatro o un mili-estadio. Estadio de básquet, de fútbol, pero digamos, no dan la prioridad que nosotros tenemos pensado. Porque hay que dar la prioridad al vecino que realmente necesita. O sea, si vos pagás el ABL, tenés derecho mínimo a que tenga bien iluminado, que esté limpio el lugar y que tenga seguridad. Porque en el impuesto de Tigre te cobran la parte de seguridad también. Sergio, yo cuando te presenté, como te conozco de hace mucho, sé de tu trabajo, no dije que vas en la lista de Juntos por el Cambio con el precandidato a Intendente Segundo Cernal, que estás trabajando desde hace mucho en ese equipo. Con todo lo que contás y también como sos un hombre del deporte, contanos un poquito cómo está el tema deporte. Mira, yo tengo la suerte y el orgullo de estar en una lista donde lo tengo como precandidato al presidente de la RETA, el vice Gerardo Morales, radical. Lo llevo como gobernador al Colo Santilli. El vicegobernador es también otro radical. Gustavo Poce, gran intendente de la zona norte. Y segundo Cernada, como precandidato a Intendente, que es una persona joven que viene trabajando hace más de 10 años en Tigre para ir moviendo todo esto. Y lo que es respecto al deporte, Tigre tiene de hace años la mote de que Tigre es la ciudad del mini turismo y cuna del remo argentino. Pero lamentablemente lo que es deporte, el municipio tiene 18 polideportivos, de los cuales no es tan activo como tendrían que estar. Tiene tres escuelas municipales, una de basque, una de ajedrez y una de remo. Pero nosotros tenemos lugares, el delta, que si tuviste la oportunidad o tuvieras la oportunidad de conocerlo, es precioso. Pero tenemos una cuenca que es el río Reconquista, que está cubriendo todo lo que es el agua. Entonces el deporte acuático, que puede ser el remo, que puede ser el canotaje, que puede ser vela, los chicos no pueden tener contacto con el agua porque si no empiezan las infecciones. Pero la propuesta nuestra es tratar de trabajar y resolver el tema de lo que es la cuenca de Reconquista. Pero nos encontramos que somos la última parte donde toda la porquería que viene de arriba, de 18 municipios, llega a Tigre. Y volviendo al deporte, bueno, la idea nuestra es armar más escuelas municipales de deporte y sobre todo empezar a trabajar realmente en lo que es la inclusión, la inclusión del deporte. No un deporte adaptado, sino un deporte inclusivo. Donde la gente realmente pueda, todos podamos realmente practicar un deporte. ¿Ale? Hola. Sí. Entonces, ¿cuál es la... O sea, lo que estamos viendo es una falta de infraestructura para esto o ahí no está priorizado el tema deportivo? No, la prioridad... La verdad que vos te pones a pensar cómo está armado el deporte en Tigre. Vos tenés, como te decía hoy, 18 polideportivos. Después tenés club de barrio. Entonces los clubes de barrio compiten contra los polideportivos. Y la competencia no es pareja porque todos los clubes de barrio pasan a ser rehenes del intendente que está en el momento. ¿Por qué? Porque ellos les bajan subsidios. En lugar de incorporar a los clubes de barrio, a los polideportivos, donde los chicos podrían tener más actividad y hacer un intercambio, y también con los colegios, porque hay muchos colegios del Estado y algunos privados, que no tienen campo de deporte. Sobre todo los del Estado no tienen campo de deporte. Ver las condiciones, que esos polideportivos puedan ir los chicos de los colegios del Estado a practicar deporte. Porque el deporte es básico para cualquier chico. Un chico haciendo deporte tiene la mente abierta, empieza a trabajar en equipo. Cualquier tipo de deporte te lleva a trabajar en equipo, por más individual que sea. Esa es una de las metas que nosotros nos vamos a poner. Sergio, conozco tu trabajo, conozco lo que te estás preparando, las ganas que tenés de ayudar. Así que te deseo lo mejor y ojalá seas consejero escolar de Tigre, porque harías realmente un buen trabajo para los chicos de ese municipio. Te mandamos un abrazo grande. Gracias y, bueno, saludo a toda la gente que está en el piso. Y, bueno, votemos el 13 de agosto. Votemos con conciencia. Votemos a la gente que quiere realmente trabajar. Votemos a la resta presidente, al colo gobernador y a segundo senado intendente de Tigre. Gracias y un fuerte abrazo radical. Hablamos con Sergio Marino, que es precandidato a titular a consejero escolar en Tigre. Tigre. No.